Vida en Movimiento es presentado por el CalFlex. La salud articular es fundamental para nuestra calidad de vida, ya que es parte importante de nuestra movilidad. Las articulaciones son puntos de unión entre los huesos y su principal función es facilitar los movimientos de nuestro cuerpo. Entonces, una articulación se forma en la unión de dos huesos. Claramente, esto proporciona que nosotros nos podamos mover elasticidad y plasticidad a nuestro organismo. Sin embargo, en el paso del tiempo y debido a diversas causas, las articulaciones se pueden ir desgastando y con esto van generando distintas enfermedades o patologías articulares. Es muy importante entender los factores que pueden contribuir al dolor en nuestras articulaciones y, por supuesto, también a su consiguiente desgaste. Entre estos tenemos que mencionar el exceso de peso, la falta de actividad física, muy relacionada con lo anterior, aquellas actividades que supongan una carga extrema de nuestras articulaciones, lesiones que se producen por mantener permanentemente posiciones que son incorrectas o posiciones viciosas, enfermedades metabólicas también pueden producirnos y afecciones reumáticas. Ahora, es muy importante que nosotros sigamos recomendaciones para mantener sanas nuestras articulaciones. Realizar ejercicio de forma regular, muy importante, porque el ejercicio es el mejor protector de las articulaciones. Existen diferentes tipos de ejercicios que son beneficiosos para nuestras articulaciones, pero es importante que antes de comenzar con una rutina de actividad física pueda usted evaluar la mejor alternativa para usted con su doctor. Sin embargo, existen algunos ejercicios de bajo impacto que son muy buenos y que están recomendados para las articulaciones, como ejercicios de movilidad, el yoga, caminar, andar en bicicleta, entre otros que usted también puede consultar. Una rutina de 20 a 30 minutos de ejercicio aeróbico 3 veces a la semana sería bastante recomendable para mantener saludables sus articulaciones y puede usted dividir este tiempo en bloques de 10 minutos para que le sea más fácil poder realizarlo. Recuerde que la OMS recomienda media hora de ejercicio todos los días de la semana. Para mantener su peso ideal es importante y obviamente para su salud mantener un muy buen peso. Con respecto a la salud de las articulaciones es necesario mantener siempre lo que ya le decía, mantenernos bien en el peso corporal. Tener un exceso de peso añade estrés a nuestras articulaciones, especialmente a las articulaciones que soportan nuestro peso. Los tobillos, las rodillas, especialmente las rodillas, las caderas. Por cada kilo que perdemos reducimos cuatro veces la fuerza de carga sobre la rodilla cuando damos un paso. Entonces, fortalecer los músculos alrededor de las articulaciones mejora nuestra salud articular. ¿Sabe por qué? Porque los músculos que soportan nuestras articulaciones deben mantenerse tan fuertes como sea posible. Puedes trabajar en mantener o mejorar tu fuerza muscular haciendo ejercicios de fortalecimiento. Eso es muy importante. También, obviamente, mantenerse activo. Mantenerse activo es una parte importante de su salud articular. Muévase frecuentemente. Prefiera subir por las escaleras y evitar el ascensor. Eso va a mejorar sus articulaciones, pero también va a hacer que usted controle su peso. Vaya caminando a sitios donde siempre ha ido o donde pueda, ¿no es cierto? Y esto no le quite mucho tiempo, pero usted lo puede hacer. Salga del asiento y muévase. Es una gran recomendación para mejorar su salud articular y para que tenga un buen estado físico. La vitamina D, el calcio y, por supuesto, el colágeno claramente son nutrientes muy importantes para nuestra salud osteoarticular. Mantener nuestros huesos sanos y nuestras articulaciones sanas es importante y usted puede consultar sobre estos nutrientes directamente con su médico para que le ajuste las necesidades que usted pueda tener de estos nutrientes importantes. Fíjese que dejar de fumar es importante. Le cuento. La Asociación Americana de Ortopedia dice que la mayoría de la gente no sabe que fumar tiene un efecto negativo serio en sus huesos y articulaciones. Fíjese. El cigarro aumenta el riesgo de osteoporosis y fractura. Claro que sí. Fumar también aumenta la probabilidad de lesiones como bursitis o tendinitis. Los fumadores también tienen un mayor riesgo de dolor lumbar y artritis reumatoidia. Dejar de fumar mejora la salud ósea y la salud de sus articulaciones entre todos los otros beneficios que tiene dejar de fumar y que usted ya los conoce porque se lo hemos contado en el programa. Los queremos invitar a seguir estas recomendaciones, a cuidar su salud articular. Usted hoy día goza quizás de una buena movilidad. No la pierda. Hoy día es tiempo para que usted se preocupe. Tome todos estos consejos y mantenga sanitas sus articulaciones. Si usted quiere revisar este segmento de nuestro programa, los consejos que hoy día le dimos en Doctor en Casa lo puede hacer en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web www.mundodec.com Siga junto a nosotros.